Es sumamente negativo como imagen país que Nicaragua encabece la lista de muertos en protestas a nivel mundial, dijo el general en retiro Hugo Torres. Nicaragua encabezando a nivel mundial la mayor cifra de asesinados producto de protestas ciudadanas en términos porcentuales en relación a otros países como Sudán, como la India, como la misma Venezuela. Es impresionante, ¿no? Es una tragedia. Muy mal, quedamos muy mal porque lo que se vende es la imagen de un país caótico, de un país donde se pisotean a diario cada minuto los derechos humanos, un país que está clamando justicia, que está clamando libertad. Queda muy mal Nicaragua en el plano internacional. Eso significa mayor aislamiento para el régimen de Ortega y Murillo Eso significa mayores posibilidades de sanciones para los miembros de ese régimen, comenzando por la familia presidencial. Eso significa menores posibilidades de que Nicaragua pueda acceder a créditos internacionales. Eso significa que el riesgo país crece y aleja las inversiones. Desde donde lo miremos es un resultado sumamente negativo. El general en retiro también se refirió a la crisis institucional que existe a nivel latinoamericano. Cuando los pueblos se cansan de no ser escuchados, cuando los pueblos que son los soberanos a los cuales se deben las autoridades de gobierno y del Estado llegan a la conclusión de que tales autoridades no representan sus intereses, se lanzan a las calles a protestar. Hemos visto que en el caso chileno, por ejemplo, ha habido una reacción positiva por parte del gobierno, una reacción que reconoce los errores, que reconoce las desigualdades de la sociedad chilena y que han hecho el juramento de rectificar, hasta pidió perdón el presidente Piñera en el caso de Chile. Y en el caso de Bolivia hay un proceso electoral sumamente cuestionado. El mismo informe preliminar de la misión de observación de la OEA, así lo hace ver, y recomienda inclusive que si el margen con que gane Evo Morales, gane entre comillas, es mínimo, deberían de repetirse las elecciones porque la duda está sembrada. Hay demasiadas irregularidades, comenzando por el hecho de que Evo Morales nunca debió haber sido candidato a la presidencia, ya que la constitución se lo prohibía, y porque el referéndum que él mismo impulsó le dijo que no debía ser candidato. Para Noticias 12, Castalia Zapata.